El Hotel Chimo se encuentra en Trujillo. El establecimiento ofrece un bar. Las habitaciones tienen televisión de pantalla, plana y baño privado con ducha y diagonal o bañera. También hay aparcamiento privado y conexión wifi, ambos de forma gratuita. El establecimiento dispone de recepción las 24 horas. El Hotel Chimo está a 700 metros de la Universidad Nacional de Trujillo y a 1,5 kilómetros de la ciudad de Chamchan. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos, ubicado a 8 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.